Comenzamos el top 5 de la sexta fecha del torneo de apertura con el tanto de Armando Maita de Mineros de Guayana en el empate agónico frente al club deportivo Lara, remate arrasante y al palo contrario del arquero para el puesto número 5 En la posición número 4 del encuentro entre Real Esport y el Aragua, el ángel del gol, Ángel Chourio aunque el remate parecía un centro, el balón entró al arco y se convirtió en una verdadera joya En la casilla número 3 del club deportivo Lara, el colombiano Mauricio Chalar se quita el guardameta y se inventa el sombrerito para sellar un auténtico golazo por encima de tres hombres Chalar, completa el tercer mejor tanto de la fecha Pasamos al segundo mejor gol del ranking, otro cafetero del Real Esport Camilo Ramírez se acomoda con el pecho, saca el cañonazo para romper las redes del Aragua imposible de atajar para Luigis Palomino Y el mejor tanto de la sexta fecha se lo lleva nada más y nada menos que Gerson Chacón con una pintura de gol, riflazo soberbio, imposible de parar para ningún guardameta de más de 30 metros, el aurinegro se lleva los honores para el mejor gol del top 5 de su noticiero Mérida